Estas tres manos valenme. Estas tres manos valenme. Un chal, un chal, eh, mis razas, mis razas las ven y tuvieron. Un chal, un chal. Un chal. Un chal. Un chal. Un chal. Mita zió. Air con, air con. Air con, ni lasas, que me da zió. Marcial tata. Marcial tata. Suki parashinして oita. Ni yo, malo, 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 malo. Kaze o hí e chata. Kaze o hí e chata. Minera havas, chocu yok. Minera havas, apetito. Mold apetit. Minera havas, apetito. Apetito, apetito. Yomda febru, febru. Nets, nets, nets o hotel. Minera havas, yomda febru, febru. Sed, minera necesas, Bidhi, la doctor. Nesca shi, isha ni, nite, miru, isha ni al quitsuo wa nai. Tiermi, credas. Minera havas, chocu, malo, 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 malo. Anka o niya goljo, 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 goljo. Faltas boni. Faltas boni. Faltas boni. Faltas boni. Odiyao. Odiyao. Anta o duhoorui. Anta o duhoorui. Anta o chiu. O duhoorui. Anta o chiu. Iak ni jikam mai. Ni jikam mai. Ni lisebis pakajon. Ni lisebis pakajon. De... Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero me dijo que era el hijo de la familia. Me dijo que era una buena buena familia. Yo que yo dije, que yo me cuida ti jesculi ni estis de copiara. Para un uafo e, hazmete, me voy a jesal kore io. en Corea y yo. Mi neto estipo es coreandino. Mi estatuto comenzando, preesperando. Pero mi vivía en Corea y yo vivía con mi vida. Mi reconocieron con los espelhantistas en Tegu, en Pusan, en Tegu y en Seúlo. Seguro, Seguro, Seguro. Bien, existas Corea Rápida Dwayne System. Que el Shinkansen. Bien, se me ocurrió. Superexpreso, no malta, se me ocurrió. La pregurada rapidez son esas 160 kilómetros por hora. Né elélectro... né elélectroquica, sed... ... 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